Aunque la Corte Suprema de Justicia no accedió a la recusación planteada por el partido Podemos, 11 magistrados de esta decidieron excusarse de conocer la petición de ampara solicitada por dicha agrupación política, que espera a través de la misma se ha inscrito el binomio compuesto por Roberto Arzú y David Pineda para las próximas elecciones. En tal sentido, una vez se hizo la presentación de los suplentes que integran la Corte, se procedió a escuchar tanto a los abogados como al propio Arzú, quienes aseguran existe una violación a su derecho de elegir y ser electos tras la decisión del Tribunal Supremo Electoral de no inscribirlos. ¿Quién? Pues el Registro de Ciudadanos. Si se determina la existencia de elementos suficientes, se corre audiencia al sujeto del procedimiento administrativo por el plazo de ocho días para que presente sus argumentos. Concluido este plazo de audiencia, con su evacuación o sin ella, el director del Registro de Ciudadanos resolverá dentro del plazo de ocho días, debiendo motivar y fundamentar su decisión. Señores magistrados, en ningún momento, en ninguna parte del expediente, ustedes van a encontrar una resolución emitida por el Registro de Ciudadanos. Ninguna. No existe. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral se adelantó, comió ansias, emite una sanción y el Tribunal pretende establecer la infracción al artículo 94 bis cuando la propia ley establece un procedimiento y establece quién es el competente para determinar esta infracción. No es el Tribunal Supremo Electoral. Y como veremos más adelante, este procedimiento no se ha agotado. Tengamos simplemente a la vista la resolución del Tribunal Supremo Electoral del día 19 de enero de este año. Tras el debido proceso, hecha las imputaciones que quisieron hacersele a mi patrocinado y ejercitado el derecho de defensa por este, conforme al procedimiento único establecido para poder establecer la sanción del artículo 94 bis, el Tribunal Supremo Electoral dictó resolución que para el 27 de febrero ya estaba firme, totalmente firme, estableciendo que Roberto Arzú García Granados no infringió en ningún momento el artículo 94 bis de la ley electoral y de partidos políticos. ¿Cuál es el agravio? El agravio es que se priva a Roberto Arzú García Granados de su derecho consagrado en el artículo 136 de la Constitución, elegir y ser electo. Me alegra que se hayan excusado los otros magistrados. No teníamos la confianza en ellos, por todo lo que hemos dicho. Pero queremos darles nuestro voto de confianza a ustedes, como las personas que deben de ser las justas, las correctas, en que prevalezca la democracia en Guatemala. Y como bien lo dijo el licenciado Valladares, hay un plazo, hay un plazo de tres días para que se resuelva esto, que ustedes mismos han visto que no se han cumplido plazos en ningún lado. Les pedimos que se cumplan a no más de tres días, sea cual sea su decisión. Tras escuchar los argumentos de los solicitantes del amparo, la ley indica que son tres días los que la Corte tiene de plazo para resolver en definitiva la petición, por lo que ahora únicamente queda esperar cuál será la decisión que el Pleno de Magistrados tomará sobre si Arzu puede o no participar en el próximo evento electoral del 25 de junio.